El siguiente programa es apto para todo público. Los menores de 10 años deben estar acompañados de un adulto responsable. Su contenido es responsabilidad de las personas que en él intervienen. Ley 51 de 1975. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. Noticias. Deportes. Cultura. Farándula. Y La Voz del Pueblo. Emisión por el Canal 4 de Sucre Televisión. Majagual TV. Guaranda TV. Achí Televisión. Y TV Cable Social Sin Celejo. Canal 8. Véanos los sábados y domingos de 6 de la tarde a 7 de la noche. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. En TV Mojana Noticias. El editorial de la semana con Eduardo Arce Benítez. Amables televidentes, sean todos bienvenidos al centésimo, sexagésimo tercer editorial de TV Mojana Noticias. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, ha establecido una política que busca mejorar la calidad de la educación rural, por lo que ha establecido un programa que se llama Centro de Liderazgo y Excelencia de la Educación Rural, el cual será desarrollado por las 137 escuelas normales que existen en el país bajo la dirección de la Universidad de La Salle. Recientemente, se hizo la convocatoria para escoger 20 de ellas, que servirán de monitoras o laboratorio para que sean replicados en el resto del país a través de las 117 escuelas normales restantes. De todas las participantes de la Costa Caribe, fueron escogidas la de Manatí en el departamento del Atlántico, la de Montpós en el departamento de Bolívar y la Escuela Normal Superior de La Mojana, con sede en el municipio de Majahual, departamento de Sucre. Consultado el rector de esa entidad sobre lo que esto significa, nos respondió que es un reto que involucra a toda la comunidad educativa en general, que es una oportunidad para todo el sector educativo y que a corto, mediano y largo plazo debe verse reflejado en toda la región, porque su objetivo principal es formar líderes que puedan impulsar el desarrollo de sus comunidades y que sean ellos dueños de sus propios destinos. En términos castizos, enseñarlos a pescar y no a que le sigan dando el pescado. Como mojanero y de todo corazón, desde esta humilde tribuna, queremos felicitar a su rector, el especialista Justiniano Ricardo, al cuerpo de docentes, personal administrativo y a todos los que hacen parte de esa institución. Nuestro reconocimiento y respaldo por toda esa hermosa labor que vienen desarrollando y que hoy se ve reflejada con tan importante logro. Lo anterior demuestra que la mojana es un potencial en todos los sentidos, solo que no la valoramos y que desafortunadamente creemos más en lo de afuera que en lo nuestro. Ojalá que este programa sea el inicio y el cambio de paradigma en la mentalidad de todos los que la habitamos. Que Dios nos bendiga, que Dios me bendiga. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. En TV Mojana Noticias, el editorial de la semana, con Eduardo Arce Benítez. Bienvenidos a esta nueva edición de TV Mojana Noticias, información con objetividad. A continuación los invito a ver los titulares. Titulares, estas son algunas de las noticias más importantes de esta semana. En TV Mojana Noticias, información con objetividad. Justiniano Ricardo Vega, rector de la Normal Superior de la Mojana, comparte una excelente noticia con los mojaneros. Corpo Mojana realiza ferias regionales de negocios verdes en el municipio de San Marcos. Con actos culturales y folclóricos, Guaranda celebró sus 36 años de creación como municipio. El Tribunal Administrativo de Bolívar, revocó la medida de suspensión del alcalde de H.I. Bolívar, Juan Carlos Becerra. Esta y mucha más información a continuación aquí, en TV Mojana Noticias, información con objetividad. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 supersueltazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplica en términos y condiciones. Incentivo a cargo de los colaboradores empresariales. Justiniano Ricardo Vega, rector de la Normal Superior de la Mojana, comparte una muy buena noticia con los mojaneros. Veamos. El Ministerio de Educación Nacional, en asocio con la Universidad de La Salle, invitó a las 137 escuelas normales superiores del país a participar en una convocatoria en la que se escogerían 20 escuelas normales que serían convertidas en centros de liderazgo y excelencia para la educación rural. En ese orden de idea, nuestra Escuela Normal Superior de la Mojana participó de dicha convocatoria y para ello se estructuró una propuesta que contó con el apoyo de estudiantes, de padres, de padres, de padres, de familia, de docentes y de directivo. Después, esa propuesta fue presentada ante el Ministerio de Educación Nacional para su validación por parte de la Universidad de La Salle. Surtido el proceso de presentar la propuesta, se pasó a la siguiente etapa, que era valoración de las mismas. En ese orden de ideas, a través de un equipo técnico de la Universidad de La Salle, durante un mes, estuvieron revisando cada una de las propuestas. Y finalmente, en esta semana que termina, el día lunes, nos convocaron para dar a conocer los resultados. Y con infinita alegría, encontramos que nuestra Escuela Normal Superior de la Mojana había sido seleccionada para convertirse en uno de los 20 centros de liderazgo y excelencia para la educación rural. Esto implica que vamos a tener el acompañamiento de la Universidad de La Salle para que la escuela mejore todos sus procesos, pero especialmente los que tienen que ver con la formación de los estudiantes del programa de formación complementaria, que antes se conocía como ciclo complementario. Y desde mejorar esos procesos, nuestros alumnos, luego convertidos también en docentes, generar acciones de cambio en las comunidades rurales, convirtiéndose en unas personas que lideran y generan liderazgos. De tal manera que las comunidades se apropien de sus realidades y puedan encontrar espacio para la solución de sus problemas, especialmente los que tienen que ver con el sector educativo. Es una responsabilidad que asumimos con infinita alegría, conscientes de que tenemos las capacidades y desde tener las capacidades sabemos que seremos capaces de cumplir esta tarea que hemos recibido del Ministerio de Educación Nacional. Para ello, estamos convocando a todas las fuerzas vivas de la región de La Mojana a que se sumen para lograr el éxito total. Buscamos desde nuestro mejoramiento poder impactar a los establecimientos educativos de toda nuestra área de toda nuestra área de influencia. Es más, estamos invitando a las escuelas normales de Corozal, de Cincelejo, de Sagún, de Planeta Rica, de Montería y Caucasia, para que ellos también puedan ser beneficiarios de la formación que nosotros vamos a recibir del Ministerio de Educación Nacional. Y vamos a recibir ya. El proceso se inicia el día lunes con la formación al talento humano de nuestra escuela. Es un orgullo que queremos compartir. Es un logro que es fruto del trabajo en equipo de nuestra Escuela Normal Superior de La Mojana. El Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la medida de suspensión del alcalde del municipio de Archivo Bolívar, Juan Carlos Becerra. Veamos. Mi querido pueblo de Chiara, de verdad les envío un fuerte saludo y un abrazo fraternal a todos ustedes. Gracias por esperarme tanto. Gracias por confiar en este proyecto político más cerca de la gente. Hoy se hizo justicia divina y la justicia serenal. Gracias a Dios regresaré como su alcalde, el cual Dios y ustedes eligieron el 27 de octubre del 2019. Vendrá el progreso, el desarrollo que tanto hemos querido. Con actos culturales y folclóricos, Guaranda celebró sus 36 años de creación como municipio. Todo esto con el direccionamiento de la alcaldía municipal. Veamos esta nota. Decirle que todas las personas iniciaron este proceso de que nuestro municipio se conformara como uno de los más prósperos del departamento. A todas estas familias que hicieron ese 20 esfuerzos conformando grupos cívicos para recolectar fondos, para ir a la capital del departamento que es Luis Celeos. Darles las gracias a algunos que ya no están con nosotros, no conocidos, ya no nos acompañan. Darles las gracias a todos ellos por haber impulsado que este pueblo, hoy tengo que ver los 36 años de haber sido creado. Sin antes darle gracias a todos esos eventos que han pasado por Guaranda y han abordado su gran obra también. Es nuestro compromiso de hacer las cosas bien. Nos gusta todo esto de la cultura, de trabajar con los jóvenes. Guaranda necesita eso para salir adelante. La Administración Municipal, Oficina de Desarrollo Social y por supuesto la Coordinación de Cultura registran gran alegría por la celebración de nuestro aniversario de creación número 36. Toda vez que pudimos celebrarlo con gozo, con alegría, con júbilo, tuvimos la oportunidad de compartirlo con la comunidad, que era lo que se quería desde las bondades que nos brindan a nosotros la tecnología. Y en esto tenemos que destacar todo el cubrimiento que hizo el canal local para que la señal, para que cada uno de los actos pudiera llegar a nuestra comunidad. De manera que estamos muy contentos por esa celebración, por ese homenaje tan sentido a toda esa gesta libertaria de ese primer grupo conformado por hombres y mujeres que se conformaron también en movimiento cívico, como ningún otro, sin ningún precedente en la historia de la formación de municipios en el país. Hay un ejemplo de unidad, de civismo, de altruismo, que los guaranderos tenemos que recordar y volver a él permanentemente. Porque cuando todos estamos unidos se pueden lograr los propósitos y la municipalidad era el propósito de ese momento. No fue fácil, muchas trabas por un lado o por el otro, es lo que nos dice la historia. Pero bueno, contamos con la decisión firme de unos buenos hombres, de unas buenas mujeres a quien le debemos nuestra municipalidad. Quisiera expresar mi inmensa gratitud a todo ese movimiento cívico pro-municipio. A los que ya no están, por supuesto, nuestra oración para que su alma resurrecta sigan acompañándonos. Pero a los que están aquí, es hora de que... Son la historia viva de Guaranda. Hay que aprovecharlos ahí. Hay que hacerles un homenaje de otra manera. El de este momento fue el que nos permitió también la nueva normalidad. Estamos muy contentos también por todo lo que se vivió. Fue una oportunidad para promover la cocina tradicional. Por eso la muestra gastronómica que tenía bollo, arepa, cafongo, quequi, hojaldra, qué sé yo. Una serie de cosas que hacen parte de nuestros saberes ancestrales. Nosotros podríamos decir que Guaranda desde la cocina en La Mojana sabe diferente. Y Sucre sabe diferente también. Pero Guaranda en ese momento se configuró los asistentes, los transeúntes que tuvieron la posibilidad de gustar, se sintieron identificados con lo que estaban consumiendo y decir, este es lo mío, este es lo propio, esta es nuestra identidad, esta es nuestra idiosincrasia. También tuvimos la oportunidad de tener unas muestras arqueológicas que de alguna manera datan más de 800 años como un vestigio claro, evidente de que en nuestras tierras fueron habitadas por una comunidad indígena laboriosa, como fueron los panzenúes, laboriosa, toda vez que se dedicaron a diseñar todo el sistema hidráulico para conectar ríos con ciénagas, con caños, ¿verdad? Tres siglos demoraron en ello y las lomas de Maquincá son un vivo ejemplo de ello. Allí están para unas lomas que merecen ser veneradas, respetadas, conservadas también y tarde o temprano tendremos que volcarnos hacia allá para conocer también los tesoros de la Marquesita. Un acto religioso, un acto religioso también tuvimos allí en Acción de Gracias por los 36 años de creación pero en Acción de Gracias también por todo ese movimiento cívico que puso todo su empeño, su esfuerzo, su sacrificio, su pujanza para hacer de Guaranda Municipio. Nosotros compartimos con la comunidad por Facebook Live y al mismo tiempo transmitimos en vivo por el canal local de televisión. Nosotros estamos tremendamente emocionados pero también con el corazón hay algo de tristeza. Hace unos días, dos días exactamente, murió el doctor Augusto Ponce de la OS que fue un dinámico activista, altruista del movimiento cívico para su familia, nuestro saludo solidario y nuestra gratitud por lo que significó el doctor Ponce para el municipio de Guaranda. Por supuesto, nuestro cariño solidario también para su esposa Sarita Tíez que también fue una lideresa sin precedentes dentro del movimiento. Queremos darle un balance de cómo se realizó el evento del 31 de octubre. Fue una actividad que se realizó totalmente con éxito donde se realizaron diferentes actividades, grupos artísticos, muestras gastronómicas, cuadros vivos. Toda esta actividad se realizó con los protocolos de bioseguridad utilizando el tapabocas de carácter obligatorio. ¿Usted, amigo comerciente, quiere surtir su negocio con los mejores precios? ¿O usted ama de casa, quiere hacer el mercado sin tanto caminar y todo más barato? Visite Depósito Magangue, donde tenemos todo para ganar hasta familiar a los mejores precios. Depósito Magangue, le ofrece víveres al por mayor y de tal, gaseosas, verduras, salsamentarias y muchísimos artículos más a precios bandicos. Depósito Magangue, en toda la plaza principal de Sucre Sucre. Completo surtido para tiendas y negocios. Haga sus compras en Depósito Magangue y economice. Los esperamos para atenderlos con gusto. Depósito Magangue, con Oser Montes, los reyes de los precios bajos. Corpo Mojana realiza Feria Regional de Negocios Verdes en el municipio de San Marcos. ¿De qué trata esta feria? Aquí te lo mostramos. Un cordial saludo a todos los habitantes de nuestra región. Como subdirector de gestión ambiental de Corpo Mojana, tengo el gusto de invitarlos a la primera feria regional de negocios verdes que se desarrollará en el municipio de San Marcos durante los días 11 y 12 de noviembre de 2020 en el Coliseo Renverto Hernández Urzola. Durante dicha feria tendremos dos momentos, uno académico y otro comercial, en el cual participarán todas las instituciones de nuestra jurisdicción y los 40 negocios verdes fortalecidos por parte de Corpo Mojana y a través de la Oficina Nacional de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es importante que asistan a dicha feria para que conozcan nuestros empresarios los productos ambientalmente sostenibles y ambientalmente amigables que ellos ofrecerán a toda la comunidad. Vale la pena destacar que contamos para esta feria con los protocolos de bioseguridad debidamente aprobados por la Alcaldía Municipal de San Marcos. Esta feria regional de negocios verdes se concibe como una alternativa para la reactivación económica. Por lo tanto, los invito a apoyar a nuestros empresarios. Culminó en el municipio de Achí Bolívar la maratón de entrega de insumos a 394 pequeños y medianos ganaderos de la Mojana. Todo esto en el marco del proyecto de repoblamiento bovino. Veamos. Con esta entrega nosotros cerramos la gira que hemos venido desarrollando desde el día 27 de octubre. Iniciamos el municipio de San Macinto de Cauca y cerramos hoy en el municipio de Achí. Estas entregas, aquí hacemos 143 beneficiarios hoy en este municipio, quienes reciben 3.600.000 pesos aproximadamente en activos productivos para el beneficio de ellos y de sus familias. ¿Cuál es el mensaje del gobierno nacional para estos ganaderos? Bueno, el mensaje del gobierno nacional es que estamos cerca del campo. Estamos cerca de la gente. El gobierno nacional está cumpliendo, llegando hasta los municipios más apartados y olvidados del territorio nacional. ¿Alguna recomendación en especial para los beneficiarios? Sí, que sigan trabajando, que no pierdan las esperanzas porque con esto el gobierno les está demostrando de que sí los tienen en cuenta de que es posible presentar proyectos, iniciativas y eso les va a dar mucha prosperidad a sus territorios. ¿Cuál es el manejo que debe dársele a toda esta implementación? Pues mucho cuidado, mucho cuidado porque esto tiene un fin, tiene un propósito y es un propósito que se extiende en el tiempo porque no se limita a una simple entrega, sino que es mucho más fotífero. ¿Qué caras ha visto usted en la región de La Mojana, en San Jacinto del Cauca, en Guaranda, en Sucre Sucre, en Mahahualdia, hoy acá en Achí? No, yo lo puedo definir en una sola palabra y es rostro de agradecimiento. Son unas personas muy agradecidas, muy nobles, muy humanas y pues eso es la satisfacción más grande que uno se puede llevar por ese tiempo. Un proyecto de gran impacto, sobre todo porque esto es La Mojana y esto es lo que más nos agrada a nosotros como ciudadanos, no como funcionarios, sino que La Mojana es un solo paquete, es una sola región y nuestros problemas son homogéneos y por esta razón estamos viendo que lo que se está consiguiendo con los compañeros de La Mojana se está dando resultados. Esto es muy importante, va a impactar positivamente al gremio ganadero y sobre todo a nuestra economía. Jonathan, el mensaje para el gobierno nacional, para el comité de ganaderos de La Mojana. Que sigan apoyando nuestros proyectos, que sigan escuchando, que nos sentemos en la mesa de diálogo con Mojana y que estos recursos que el gobierno invierte en La Mojana son positivos e impactan en las familias más vulnerables en toda la región. El mensaje para las personas que recibieron estos insumos. es tener el mensaje, darle buen uso, darle buen manejo, darle la importancia que se merece, porque como lo decíamos, es un gran dinero que invierte el gobierno y lo importante es que pueda el beneficiario aprovecharlo y que pueda beneficiar a toda su familia como tal. Amigos televidentes, con esta entrega en el municipio de Archivo Olívar culminamos las diferentes entregas por parte de la Agencia de Desarrollo Rural en representación del gobierno de Iván Duque y ante una solicitud expresa, un trabajo extraordinario de Co de Mojana y el Comité de Ganaderos de La Mojana. Se entregaron insumos en San Jacinto del Cauca, en Sucre Sucre, en Majahual, en Guaranda y hoy en el municipio de Archivo. Insumos para 394 pequeños ganaderos para así buscar el mejoramiento de este sector tan importante en la región de la Unión. Este ha sido un informe, seguido, con las cámaras de TV Mojana, trasladándose a todos los lugares, a nuestra Mojana, con la coordinación general de este servidor y amigo, Juan Antonio Socorro. Información con objetividad. La concejal de Majahual Sucre, Lina Baloco Navarro, nos hace un balance del trabajo del Consejo al cumplirse un año de su elección. Veamos. Doctora Lina Baloco, háganos un balance de este primer año como concejal del municipio de Majahual. Bueno, muy buenas tardes para todos, enviándoles un saludo fuerte, un caluroso abrazo y deseando que todos se encuentren muy bien. Bueno, este primer año, todos sabemos que ha sido un poco difícil con el tema de la pandemia, sin embargo, hemos estado de la mano del alcalde trabajando y haciendo un seguimiento de todos los procesos que lleva la administración municipal y que, bueno, entre otras cosas, pues han sido un poco duros, pero hemos estado trabajando. ¿Cuál es su mayor preocupación en este momento? Mi mayor preocupación, pues es el tema de la salud. Indiscutiblemente es un tema que a todos nos preocupa, sin embargo, a través de la ESI, la administración municipal, han sido, la verdad, bastante constantes en el trabajo en cuanto a la pandemia. Sin embargo, quiero hacer un seguimiento porque hay padres de familia que se me han acercado pidiéndome ayuda por personas, jóvenes que han estado con problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, es uno de mis grandes problemas y que, entre otras cosas, fue mi compromiso en campaña. Entonces, quiero trabajar sobre esto más a fondo, de la mano, por supuesto, de la administración y del gobierno departamental. Lina, ¿contenta con el trabajo que ha venido desarrollando como concejal en el municipio de Mazahual? Claro que sí, muy contenta. Yo pienso que se ha hecho una buena labor de parte de los concejales, se ha hecho un seguimiento bueno y creo que es una administración que es bastante ambiciosa y que hay proyectos muy buenos que va a traer transformación a Mazahual. Entonces, creo que se ha hecho una buena labor. Estoy muy contenta y con bastantes ansias de trabajar más porque la verdad es que hemos estado un poco frenados por el tema de la pandemia. Pues, a todos nos preocupan nuestros familiares. Entonces, hemos estado un poquito cohibidos de compartir un poco con la comunidad porque a todos nos ha tocado encerrarnos. Pero estoy dispuesta y con la fe que esto va a mejorar y que podamos hacer muchas cosas más. Ya está encuadrando el gas domiciliario por redes. ¿Y tú? ¿Ya te inscribiste? ¿Qué esperas? Es completamente gratis. La inscripción como tal no tiene ningún costo, ningún valor. Tienen que traer los documentos solicitados a la empresa, fotocopia de la escritura de la casa o una sana posesión que se expide en la alcaldía. No tiene ningún valor. Una fotocopia de la cédula del propietario y una fotocopia del recibo de luz. Solo con esos tres documentos pueden venir, hacen la inscripción y ya quedan programados para la construcción de la instalación interna. Los invitamos a todos que vengan, participen de este proyecto, sean un beneficiario muy feliz del gas domiciliario. Ya lo sabes, inscríbete gratis. Servi Colombiano. A continuación, te presentamos más noticias destacadas de nuestra región mojana. La institución educativa de Guaranda se siente muy agradecida por la confianza que ustedes han depositado en nosotros para la educación de sus hijos. Por lo tanto, les informamos que están abiertas las prematrículas para el año 2021 en todos los grados, el cual será un requisito indispensable para la entrega del complemento alimenticio que se va a efectuar a partir del 15 de noviembre. Los requisitos que tenemos para la prematrícula son fotocopia de la cédula del padre acudiente, fotocopia del documento de identidad del estudiante, fotocopia de la historia clínica del estudiante. Es algo que es nuevo por la cuestión de la pandemia. Fotocopia del FOSIGA, fotocopia del SINBEN. Para los estudiantes nuevos, traer certificados de estudios, traer estos documentos en un folder con gancho. Además, los alumnos que ingresen al grado preescolar deben traer fotocopia del control de crecimiento y vacunación. Las fechas de matrícula comienzan a partir del 9 de noviembre en adelante. El horario es de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Quedan todos cordialmente invitados para este proceso de prematrícula. Recuerden que es un requisito indispensable para ustedes poder reclamar el complemento alimenticio que se va a repartir a partir del 15 de noviembre en adelante. Bueno, quiero informarles también que estamos trabajando en el proceso de finalización del año escolar. Este año ha sido un año atípico en todas las instituciones del país, pero aquí en Guaranda nosotros hemos podido, gracias a Dios, con el acompañamiento de los padres de familia, hemos podido realizar el trabajo en casa. Hemos tenido una ayuda, ayudas en acción que nos benefició con 100 tablets a los estudiantes del grado quinto. Las entregaron, hay algunos estudiantes que todavía no han reclamado esas tablets. Entonces, yo les pido el favor de que esos estudiantes porque ya estas tablets vienen con una recarga hasta el 26 de noviembre. Ojalá y Dios quiera que se motivan para que ellos puedan enviar sus actividades. Lo otro que quiero informarle a los padres de familia es que, por favor, se acerquen a la prematrícula para asegurar el cupo de sus hijos. Nosotros aquí vamos a estar a partir del lunes 9 haciendo la prematrícula con todos estos requisitos que tienen. Tenemos la información por la emisora La Voz de la Mojana, ya allí se están dando la información y esto lo estamos haciendo para que el día que se vaya a entregar el complemento alimenticio no se aglomire el personal, sino mire de que tenemos una semana antes en los cuales ustedes pueden llegar acá en los horarios estipulados. Muchísimas gracias, les agradezco y los invito que así como han confiado en estos tiempos pasados en la institución, sigan confiando en ella y trabajar por el progreso de nuestra institución y el bienestar de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Les presentamos las impresiones de los asistentes al primer encuentro de coordinadores de cultura del departamento de Sucre en el municipio de Guaranda. Veamos. ¿Qué concepto tiene de la importancia de esta reunión en la subregión Mojana con la gerente del fondo mixto y todos los coordinadores de cultura del departamento? Tan importante como nuestra región misma, lo que representa a nivel cultural, a nivel de la belleza sin igual que es departamento pero que también es la Mojana por su contenido histórico humano, por todo lo que representa nuestro espacio para el sector cultural y hoy pues se demuestra con la participación de todos los coordinadores de cultura de nuestro departamento encontrarse aquí para no solamente ellos como el ser humano sino para encontrarse también con todo un territorio con toda una zona de belleza y llena de magia llena de mitos y leyendas que representa todo un sector del departamento y quizás el departamento mismo. Isidro, la doctora Patricia Iriarte, gerente del fondo mixto reafirmaba el compromiso del señor gobernador y del gobierno departamental en el apoyo a la ruta garciamarquiana ¿cómo va eso? Bueno, es que de hecho todo lo que se está trabajando es para hacer una gran ruta y con los circuitos entre Sucre, Majahual, Guaranda e incluso parte de la sabana como lo que es San Marco y SINCE incluyendo hasta parte del departamento Bolívar como lo es Maganguey y ACHI entonces ese ejercicio que se está haciendo a nivel de la fundación y que hoy acompaña la gobernación de Sucre y el fondo mixto de cultura pues lo estamos haciendo para reforzar y para multiplicar todos esos esfuerzos que hemos venido haciendo desde hace varios años y que la ruta Garciamar que la otra orilla de Macondo sea una realidad institucional para beneficio del departamento y para ponerla como una apuesta turística económica para el mundo desde el inicio desde el inicio cuando se arma un equipo misional es decir es la primera vez que en el departamento de Sucre existen áreas es la primera vez que existe un área de arte un área de patrimonio un área de lectura de bibliotecas un área de fomento desde ese momento se define una directriz para generar una atención especial y personalizada para cada sector cultural eso va a permitir que la toma de decisiones frente a cada área misional tenga digamos pertinencia con las necesidades que tiene cada sector y una atención específica y personalizada de acuerdo a los proyectos de cada área cruzarte el puente guayepo en san marco que encuentras tú cuando cruzas ese puente y llegas a la gran mojana yo crecí con las historias de mi padre del país de las aguas crecí con la historia de la cultura anfibia de Orlando Falporta pero haber venido acá es darse cuenta de que este es otro país y de que el agua atraviesa la vida de los mojaneros y que todos los proyectos que se deben hacer acá deben tener en cuenta estas particularidades culturales e históricas ¿te impresionó el verde verde de la mojana? me impresionó el verde verde de la mojana háblenos del desarrollo de esta importante reunión en el día de hoy en el municipio de Guaranda bueno un evento espectacular que se llevó a cabo en el marco del día de hoy fue la reunión de todos los coordinadores de cultura de los 26 municipios del departamento de Sucre contamos con la visita del fondo mixto de cultura donde aprovechamos mucho muchos conocimientos que nos brindaron para hacer de cada municipio cada día mejor ¿se vende la imagen del municipio de Guaranda y de la subregión mojana con esta visita de 26 coordinadores de cultura del departamento? sí total guacho me parece que es un evento que vende muchísimo a Guaranda lo deja bien parado ante todo el departamento que conozcan todos los centros turísticos que tenemos que conozcan las bellezas la naturaleza que Guaranda les brinda al departamento de Colombia y al mundo entero denme un mensaje a los gestores culturales del departamento y especialmente a los gestores culturales de la Moana ¿qué le puede uno decir a un gestor que no se haya dicho por ejemplo por la constitución política de Colombia? la constitución dice que la cultura es fundamento de nacionalidad quiere decir que no es la obra civil quiere decir que no es la selección Colombia quiere decir que no es el puente o esa cosa magnífica que hay en un monumento no es la cultura lo que somos nuestra esencia así que tú amigo gestor que estás en esta bella tierra mojanera amigo gestor que estás en cualquiera de las subregiones del departamento de Sucre nos llegó la hora de saber que lo que nosotros hacemos es darle sentido a la nación eso es muy importante en la calle las damas de majagual está ferromateriales majagual ferromateriales majagual donde encuentras todo lo relacionado con materiales para la construcción hierros tejas de zinc cemento tuberías PVC materiales eléctricos para baja y alta tensión también te ofrece pinturas estuco todo lo relacionado con la carpintería además ángulos platinas perfiles de todas las dimensiones metal deck cielos rasos en icopor drival y super boar láminas galvanizadas y negras eternit y un sinfín de artículos más línea de acabados en cerámica fachala porcelanato bases de coradas pisos y paredes en diferentes tamaños y diseños para que escojas el que más te guste y remodeles tu casa como tú lo has soñado ferromateriales majagual con descuentos increíbles ferromateriales majagual en la calle las damas y detrás de la iglesia católica en majagual tú me haces creerse se conmemora en el municipio de majagual el día de los fieles difuntos destacando la afluencia de muchas personas al cementerio local veamos padre javier romero párroco del municipio de majagual háblenos del significado de esta fecha del día de los difuntos bueno hoy la iglesia conmemora el día de los difuntos de esas personas que compartieron con nosotros nuestra historia de esas personas que nos han dado las raíces para la historia de nuestro pueblo hoy en este día oramos por todas las benditas almas por esas personas por esas personas tan queridas que ya se han ido para la casa del cielo orando por ellas para que el señor les conceda la resurrección para que el señor les conceda la vida eterna y para que gocen de la gracia de Dios en el cielo hoy hemos orado en todas las veredas Juancho hemos tenido las eucaristías donde hemos podido ir tuvimos la eucaristía aquí con todas las medidas de bioseguridad al aire libre al frente del cementerio para no estar adentro del cementerio para visitar un minuto dos minutos tres minutos nuestros seres queridos y salir por toda esta por toda esta pandemia para tener siempre las precauciones necesarias padre le gustó el estado en que se encuentra y la respuesta que ha dado la comunidad y la administración municipal en el sentido de mantener en buen estado el cementerio central del municipio de Mazahual si claro es que pues este cementerio estaba como un poco abandonado y ahora ve uno que ya tiene luz que ya lo han pintado que la gente ha pintado las bóvedas se han preocupado se están preocupando por este lugar que también es un lugar importante para nuestra nuestra comunidad como les decía aquí están las personas que han compartido con nosotros la vida que han compartido con nosotros todos los momentos duros los momentos alegres y los momentos felices y entonces vale la pena tener este lugar en buen estado vale la pena cuidar esta casa que es de todos esta casa que es nuestra última casa donde nuestros seres queridos reposan esperando la resurrección pues estoy bastante impresionado de ver la iluminación que tiene este cementerio esto es algo que se necesitaba y por lo tanto hay que felicitar a las personas quien tomaron la rienda de hacer esta obra el cura el mismo alcalde pues felicitación a ellos y es un ejemplo y que cuidemos nuestro campo santo que aquí es la casa donde vamos a reposar para siempre Juancho y ojalá nos pongamos la mano del corazón y lo cuidemos Juancho de verdad como le parece la respuesta a la gente la gran mayoría en un 95% pintaron su jovedad esperaba usted esto la gente está tomando conciencia Juancho que los seres queridos no hay que olvidarlo porque ya se hayan muertos se ve que aquí hay dolientes de los difuntos que están aquí y así hay que hacerlo siempre yo siempre vengo aquí a visitar la tumba de mis padres de mis hermanos que están aquí en este cementerio entonces estoy muy pendiente de que estas cosas pues se hagan bien y que ojalá toda la gente tome conciencia hoy tenemos un cementerio limpio un cementerio alumbrado un cementerio pintado en su frente gracias al apoyo de algunos amigos igualmente de la administración municipal ¿cuál es el mensaje para la comunidad? bueno uno de los mensajes que diría yo nos hace falta un retoque diría yo Juancho este cementerio hay que pavimentarlo en general si la alcaldía no lo hace pues cada quien que aporte su granito por ejemplo yo voy a pavimentar la entrada a la tumba de mis padres entonces la gente tome conciencia y esto como se dice vulgarmente estos chingales que ahí todavía nos vamos a acabar en este cementerio el acordeonero Omar Osorio nos habla de su recorrido musical veamos nombre mi nombre es Omar J. Osorio Villadiego acordeonero Omar hablemos de su recorrido musical y como llega a la región de la Mojana bueno yo desde niño me incliné por la música de hecho desde los 9 años toqué mi primer acordeón y desde entonces toda la vida dedicado a este instrumento gracias a Dios y me ha traído muchas satisfacciones ¿de dónde? de Montería aunque yo nací en la zona rural cerca de Montería hay un cacerío un pueblo que se llama El Ébano pero prácticamente me crié en Montería su experiencia musical hemos sabido de que usted es una de las primeras personas que hizo grabaciones de música cristiana así es Dios me dio ese privilegio de poder grabar las primeras canciones cristianas en 1984 1985 cuando eso pues el vallenato cristiano era muy difícil introducirlo en las iglesias pero comencé y gracias a Dios aquí estamos todavía ¿con quién hizo los primeros pedinos? en la música con mis hermanos con mis hermanos éramos un grupo de cuatro hermanos y unos eran percusionistas los que tocaban y el que tocó el acorde es siempre el fillo ¿cómo se encuentra usted con Beatriz Ríos? ¿cómo llega a ser pareja musical? bueno la verdad que ha sido una de las experiencias bonitas que me ha sucedido en estos días a través de mi gran amigo Rafa O'Aye al cual distingo hace rato y entre otras cosas pues quiero decir que es un gran amigo un gran compañero y siempre me ha tenido en cuenta es más ya habíamos grabado un álbum musical cuando él tenía su estudio en Cereté y siempre insistía para que viniera acá a Chile bueno se nos cumplió eso a ellos los dos porque yo también quería venir entonces a través de Rafa fue que llegué acá y de esta manera conocí a esta excelente mujer cantante que tiene un ministerio muy hermoso Beatriz Ríos el mensaje para la gente de la región de la Mojana que hace música que hace arte que hace cultura ahorita les decía aquí Estracámaras que toda esta zona lo que tiene que ver con el Sinú la Mojana su creña parte de Bolívar somos como la misma familia musical y yo quiero enviar un saludo a todos los ministros los músicos no solamente cristianos sino también seculares porque somos una sola familia para que sigamos pues adelante defendiendo nuestra cultura musical yo me inclino mucho por mi cultura musical lo que es la música regional sin embargo pues a veces nos toca hacer trabajos como este de este tipo que es otra escuela musical pero bueno gracias a Dios que logramos sacar un buen trabajo con Beatriz ¿Alguna experiencia en el campo musical con algunos artistas? Háblenos de eso Sí señor he tenido la oportunidad de tocar con artistas de La Guajira como Pange Maestre Silvio Orito el mismo Chichi Maestre alguna vez estuve con un hijo de Poncho Zuleta sí he tenido experiencias bonitas este campo se presta siempre casi siempre está uno relacionado con gente del medio y eso ha sido algo muy significativo para mí Quiero felicitarlo y de verdad me parece extraordinaria esa canción que grabó con Beatriz Ríos nuestra compañera en TV Mojana y a la vez un artista que nace en la región de La Mojana y especialmente en el municipio de Guarandi y Achí y Mahahual Bueno le decía que para mí es un privilegio grande haber conocido a Beatriz a través de de Rafa Rafa Valle que fue el hombre que me la presentó y sacar este primer tema musical creo que ha sido un logro muy significativo esperamos que toda la gente que conoce a nuestra hermana Beatriz pues le apoye porque realmente tiene mucho talento y yo espero pues que no sea una sola canción sino que podamos más adelante volver a hacer canciones maestro se sintió bien en los estudios de Rafa Valle super bien aquí con Rafa que Rafa es un maestro también él no solamente sabe de grabación de estudio sino que también es músico profesional Rafa es o sea trabajar con Rafa es un privilegio porque es un hombre que sabe de música es un gran arreglista trabaja con la armonía y eso es fundamental en un estudio de grabación entonces nos hemos sentido como peces en el agua como dice Rafa acá para cantar el que digo yo para cantar el que digo yo para cantar el que digo yo para servir entre fue que nací mi rey para cantar Droguería San Miguel orgullosamente formamos parte de la más importante red de droguerías en el país Farmacenter Droguería San Miguel los mejores precios calidad de nuestros productos y la mejor atención somos corresponsal bancario de Bancolombia servicio de giros por 100 mil pesos solo te cobramos 4 mil pesitos 4 mil pesitos servicio de pesaje Electricaribe tarjeta éxito ICTX Tigo estamos ubicados en la calle de la cruz Majagual Sucre Droguería San Miguel en droguería lo mejor PRAC PRAC País CC por Antarctica Films Argentina